El Atlas Nervo a mandar el balón hacia adelante, por arriba, bien, se anticipa Félix Torres, gana de cabeza y el balón le cae en el medio campo al mudo Aguirre, que se da bien la media vuelta, va entre tres, buen pase para Diego Medina, acaba de entrar, está fresco, va contra el hueso Reyes, ya se lo llevó, gran enganche hacia adentro, está en el área, manda la regana al Bruneta, Bruneta al rebote, el tiro, ¡gol! Gol de Santos, gol de Santos, gol de Juan Francisco Bruneta, cuando no parecía que Santos tenía buena ofensiva llega, una gran jugada del mudo Aguirre en la media cancha, una gran carrera de Diego Medina, acaba de entrar, y tiene gran participación para el gol de Bruneta, Santos ya lo gana uno por cero, tremenda jugada la ofensiva de Santos, el pase del mudo Aguirre a Medina, es inglés, inglés por la derecha, fuerte a la carrera del recién ingresado, y lo que vale todo es el enganche hacia adentro de Medina, para mandar la diagonal dentro del área, tremenda jugada de Santos, por cuito el rebote en el área, que le cae a Bruneta y define, para que Santos lo esté ganando uno por cero en la segunda mitad, en encuentro en el TCM.